Mire, señor Estupiría, usted ha hablado de competición entre dos grupos políticos de esta Cámara, pero es que desgraciadamente es lo que a ustedes nos abocan, porque las cinco personas que están aquí detrás han vetado que nosotros podamos presentar, bueno, presentar no, debatir una PNL para hablar sobre la necesidad de incorporar pistolas taser en la chancha. Y ustedes, PNL, PSOE y Bildu, con su mayoría absoluta y su rodillo han impedido ese debate. Luego usted no se puede quejar de que traigamos este debate aquí, por lo menos para saber qué opina el consejero, porque los grupos políticos de esta Cámara no quieren debatir sobre una cuestión que ya no solo defiende el Partido Popular y que fue un compromiso electoral en las últimas elecciones vascas, es que es una petición de los propios exchañas que están en las calles. Y al señor consejero lo que le piden son soluciones a sus problemas, no empatía, no hablar de generalidades, de palabras huecas, de titulares muy bonitos, muy románticos, pero hay que pasar a la acción, señor Estupiría. Y ustedes tienen un problema, tenemos todos un problema con la compleja situación delictiva que vive el País Vasco en este momento. Y estas son no opiniones de la señora Domaica, son los datos oficiales de su propio departamento. Tenemos un problema con la seguridad, tenemos nuevos fenómenos que están generando una gran preocupación y un gran índice de violencia en los delitos. Y tenemos una chancha que está desprotegida y que, además, se encuentra en un proceso de cuestionamiento permanente de su principio de autoridad, porque desde el Gobierno vasco, desde el Pleno y PSOE, no se les dan los medios para poder realizar su trabajo en condiciones de seguridad de ellos y de las personas que infringen nuestra paz social cometiendo delitos. Mire, yo le voy a leer cosas muy recientes de los últimos días que usted conoce y, además, se hizo referencia hace poco en una entrevista en un medio de comunicación. Dos bandas se enfrentan a navajazos en el casco viejo de Vitoria por controlar la venta de droga. Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre, Coronación y Aldave. ¿Les suenan, verdad? Esto es lo que decían los vecinos. Están desatados, se pegan entre ellos, pero cualquier día van a herir a un inocente. El viernes la gente tuvo que salir a la carrera porque estaban usando gas pimienta. Los vecinos de la zona del centro cívico Aldave, en Vitoria, vuelven a quejarse de la inseguridad en sus calles. Todos los martes están saliendo a la calle para decir que no pueden más, que necesitan que se les proteja y necesitan una chancha que tengan los medios para protegerles. Dicen, durante tres tardes seguidas, entre el miércoles y el viernes, dos presuntas bandas han protagonizado violentos incidentes en los que ha habido amenazas, patadas, puñetazos y navajazos. ¿Qué le parece, señor Supiría? En Donosti, usted conoce, los vecinos de Trincherpe salen también, se están movilizando diariamente porque no pueden más con los ocupas, con el incremento de delitos en su barrio y le piden soluciones. Y usted les dice, yo les entiendo, ¿cómo no les voy a entender? Pues yo le pido que no les entienda tanto y que pongan los medios para que se sientan protegidos. Ellos y los erchañas que tienen que enfrentarse a fenómenos como el uso de las armas blancas. Mire, el 20 de octubre conocíamos una información también, cómo se había decomisado, entre tantas, un machete de una longitud de 45 centímetros, señor Supiría. Y con las buenas palabras no se solucionan los problemas que se encuentra una erchaña cuando se encuentra un machete de este pelo de casi medio metro. Por eso, este tema es muy grave y no valen palabras huecas. Hay que pasar a la acción. Por eso nosotros le decimos, unido a los erchañas, unidos a esos informes que tiene usted en su poder, que tome decisiones políticas, que tome decisiones valientes, que no seamos los últimos en incorporar armas de defensa que no son letales, que son menos letales que un arma de fuego, por supuesto. Tienen una propuesta encima de la mesa y con el argumento de que decidan los mandos policiales, usted, que es el consejero, no toma decisiones políticas. Y aquí estamos para solucionar los problemas de la gente. Y, por lo tanto, nosotros volvemos a decir alto y claro que hay que adaptar a la chancha de pistolas eléctricas TASER, como ya tienen las policías de 107 países del mundo y ayuntamientos como Vitoria, Gasteiz, Donostia, Durango o Sestado. Esa es la propuesta del Partido Popular. Es un compromiso electoral. No vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a seguir siendo la voz de esos erchañas que le piden valentía, que le piden decisiones políticas, señor Supiría y el de Nacari, que no debe preocupar mucho este asunto, para que les den los medios adecuados para poder hacer su trabajo y defender a los ciudadanos vascos. Muchas gracias.